Ustedes el día de hoy, la gente, amigos de Maratón TV, que nos están siguiendo el día de hoy para esta transmisión en vivo de la competencia 5K, Nora Leticia Rocha. Estamos iniciando 10 minutos antes de la salida, del balazo de salida. La gente se empieza a preparar. Allá adelante va Dionisio Cerón, tres veces ganador del Maratón de Londres. El día de hoy aquí lo tenemos. Aquí está también Skola Jebke Moy, que es una de las favoritas el día de hoy para poder hacer un buen registro y posiblemente alzarse con la victoria. Estamos completamente en vivo en este momento, amigos. Ya estamos empezando a transmitir. Gracias a la gente que está. Valda, éxito, Valda. Tenemos aquí a Jesús Primo Cápula también, corriendo de manera excelente, tratando de hacer una buena marca el día de hoy en este circuito muy rápido. Es un circuito muy rápido aquí en Monclova, Coahuila. Para la gente que se pregunta cómo está el clima el día de hoy, comentarles que estamos en este momento. Son las 7.20 de la mañana. Estamos a 25 grados centígrados. Hay 20% de humedad. Y pues bueno, amigos, la idea es que esta carrera está buscando ganarle al clima, ya que aquí es un clima muy caliente, seco, desértico aquí. Y estamos tomando lo que es la parte de la meta. La gente está empezando a calentar, ya están haciendo el calentamiento oficial. Y bueno, de una vez empezamos la transmisión para que la gente se vaya conectando porque la salida está en 8 minutos. 8 minutos para la salida. Vimos por ahí a Dionisio Cerón, que va a correr de manera de exhibición. Me comentaba ayer a ver si es posible realizar 22 minutos. Y pues bueno, él dice que solamente lo hace con fines de salud, seguir trotando. Trae a algunos competidores ahí que está preparando. También vimos por ahí a Martín Pitallo, que también va a correr la competencia. Y pues bueno, son grandes glorias del atletismo mexicano que en este momento se están preparando para poder realizar una buena competencia. Estamos completamente en vivo aquí en Monclova, Coahuila, México, al noroeste de la República Mexicana. Y pues bueno, estamos aquí muy cerca de la frontera, aproximadamente unos 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Ya la gente empezando a pasar por aquí por la meta. Y le están indicando que no pasen porque se activa el chip. Pero bueno, ya estamos todos listos el día de hoy. Sabemos que en la Ciudad de México ya se está realizando lo que es la competencia del medio maratón. Medio maratón de la Ciudad de México. Suerte a toda la gente que está participando por allá. Ya están acomodando algunos competidores ya listos para lo que es la salida. Gracias a la gente que está conectando. Dice listos, profe. Dice Mike Runner, que nunca falla. Excelente. Dice si hubiera ido a transmitir el medio maratón de la Ciudad de México. Bueno, ya tendremos video. Tendremos video del medio maratón de la Ciudad de México. Y una reseña el próximo martes. Tenemos allá a nuestros corresponsales ya listos para la competencia del medio maratón. Así que tendremos video. También tendremos la reseña el próximo martes de esta competencia, por cierto. Y vuelvo a repetir para la gente que no se conectó al inicio. Tenemos exactamente en este momento 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Muy poca humedad. Generalmente menos del 15% de humedad. Y todo listo. Aquí tenemos a la leyenda. Dionisio Cerón. La leyenda va hacia la meta. Vamos a acompañar al tres veces ganador del maratón de Londres. Dionisio, que el día de hoy se ha dado cita a invitación expresa del competidor en su momento olímpico. También David Galván. Así que bueno, ya se están acomodando los competidores. Los corredores de élite van a ir al frente. Estamos completamente en vivo. La gente de conexión. La gente de conexión de aquí de Monclova. Que hizo, está haciendo el trabajo de manera excelente con la logística. Con todos los preparativos. Y es algo de veras digno de destacar. Felicidades. Excelente. Estamos completamente en vivo en este momento. Faltan cinco minutos para la salida. Están colocándose ya los competidores ahí para estar ya listos y poder tomar el balazo de salida. Ahí está ya la gente acomodándose los cinco kilómetros de Nora Leticia Rocha. Van a hacer un suspiro, amigos. Es un circuito muy rápido, amigos. Es un circuito muy rápido. Solamente tiene dos retornos. Dos vueltas en U, como le llamamos. O dos retornos. Y con eso es todo recto. Todo recto. Retorno. Y de nuevo recto y retorno. Ahí está. También Orduña. Tenemos a Efraín Orduña. También ahí de los competidores que son dignos de seguir. Profesor. Torres. Profesor. Doctor Torres. Felicidades. Éxito, doctor. Estamos en vivo. Directamente a la laguna. Aquí está Patrick Wachira. Patrick Wachira, que también es uno de los competidores dignos a seguir el día de hoy. David Galván, el artífice, junto con Nora Leticia Rocha, del día de hoy de la competencia. Felicidades. Éxito, David. Gracias. Éxito. Bueno, estamos completamente en vivo. Estamos veniendo allá a calentar a Marla Baltierra, ya lista también para el día de hoy tomar la salida. Es una de las favoritas en la rama de las mujeres. Marla Baltierra, del grupo Gondi MX Team. Bien, ya saludamos por ahí al profesor Enrique Hernández. También ya lo saludamos. Y bueno, del grupo Gondi MX tenemos al competidor Emanuel Reyes. Viene Emanuel Reyes. Les voy a decir quiénes son los competidores clave a seguir. Saludos, Bernard. Estamos en vivo. Muy bien. Bueno, los competidores para seguir el día de hoy son... Tenemos a Joffrey Kenizi Bundy, corredor kenyata que trata de hacer una buena marca. Joffrey Kenizi Bundy. Tenemos también a Víctor Montañez, del ejército mexicano, entrenado por Rodolfo Gómez. Tenemos para ahí también en la lista de competidores a Tirso Reséndiz, que ayer lo saludamos. Y bueno, esperemos que también dé una buena competencia. Patrick Guachira, compañero de Joffrey Kenizi. Ahí está Azarías. Ahí está Azarías. Saludos, Azarías. Éxito. Bueno, esperemos que Azarías lo haga bien el día de hoy. Y bueno, tratando, tratando, amigos, de tener todo listo, todo en sintonía el día de hoy para esta competencia. Vamos a ver ahí, acercarnos a la motocicleta que nos va a llevar. Ya tenemos cronómetros listos. Vamos a esperar. Ella es la conductora. Denise. Ella es la conductora de la motocicleta que el día de hoy me va a conducir. Tenemos 435 conectados. Y bueno, vamos a pedirle a Denise que adelante un poquito más la moto. Vamos a adaptar la moto, que es en la que vamos a ir grabando el día de hoy. Recuerden que yo vivo a 350 kilómetros de aquí. Era imposible yo traer mi motociclista aquí. Mucha gente me decía, pues, ¿por qué no se va en la motocicleta? Bueno, viajar 350 kilómetros de una motocicleta, pues, no es nada fácil, amigos. Así que aquí estamos listos para llevarles a ustedes las incidencias de esta competencia. 5K Nora Leticia Rocha Runners. En este momento están haciendo los honores respectivos a la bandera. Y pues, bueno, amigos, se están colocando los competidores. Estamos alejando un poquito para dejar que la gente haga el protocolo oficial de honores a la bandera. Y posteriormente las palabras del presidente municipal de aquí de Monclova, Coahuila. Y dando el balazo de salida. Vamos a empezar a grabar con la otra cámara, que es con la que generalmente editamos, amigos. Para poder estar en sintonía. Bueno, estamos verificando que esté grabando la cámara, la segunda cámara. En este momento ya estamos grabando, amigos. Estamos grabando con la segunda cámara, porque necesitamos las escenas, porque va a ser una carrera trepidante el día de hoy. Y trataremos. Ya está conectando la gente. Les doy un dato, amigos. Les doy un dato. El récord, el récord en territorio nacional para el caso de las mujeres. El caso de las mujeres, el récord lo tiene, o la mejor marca la tiene Genoveva Gelagat. Genoveva Gelagat de Kenia. Ella corrió 15.41. 15.41 en el 2006 en el Maratón del Pacífico. En el 2006 Maratón del Pacífico. Datos de Running Stats México y Luis Pineda Rodríguez, a quien le agradezco ese dato. Y el récord en territorio mexicano lo tiene Gavino Apolonio Oro en los 5 kilómetros. Él tiene 13.43, 13.43 en Mazatlán, Sinaloa en el año 2003, allá en el Maratón del Pacífico. Así que los tiempos más rápidos son 13.43 en los hombres. Gavino Apolonio, a ver si se pueden acercar al récord. Estaría excelente. Y en la rama de las mujeres tenemos a Genoveva Gelagat con coligo con 15.41. El caso de la mujer que tiene el registro más rápido aquí en México, lo tiene Dulce María Rodríguez en el año 2009 en Mazatlán. Ella tiene 15.47, 15.47 como marca personal, que es el registro más rápido para una mexicana aquí en territorio nacional. Estaría excelente. Recuerden que hay un bono, hay un bono de 10.000 pesos en el caso que los hombres puedan bajar el 13.50. Y también las mujeres, si que logran bajar también la buena marca, son 15.10, sería también un bono adicional. Pues bueno, vemos a Marla Baltierra, vemos a Corredoras Skolak Yequemoy. Vemos por ahí también, vimos por ahí a Marisol Romero. Y bueno, vimos a Ilse Márquez de Zacatecas, que también vino el día de hoy. En este momento tenemos 465 conectados. Voy a acercarme a la salida para que vean la competencia y la gente que está ya alistándose para la salida. Vamos a ver rápidamente un paneo, rápidamente para la gente que está conectando. Tenemos a Emanuel Reyes, también del Grupo Gondi. Es un vistazo rápido a la gente que está. Vemos a las competidoras, a las Patri Guachira, Geoffrey Kenisi, Tirso Reséndiz. Vemos a Emanuel Reyes, la leyenda de Inicio Cerón. Tenemos a Víctor Alfredo Montañez, a Beatriz Guestagua. Tenemos aquí a Miguel Orduña. Éxito Miguel, éxito. Con su primo Cápula, Bernard Gutiérrez. Vamos a acercarnos para allá a la salida, amigos. No, no, no. Vámonos, 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 vámonos. Estamos arrancando. Estamos arrancando a un lado, a aquel lado derecho, al lado derecho. Permítanme nomás, amigos. Al pasito, al pasito, tranquila, tranquila. Ha salido la competencia en este momento, amigos. Y pues bueno, nos agarró de sorpresa. No pudimos echar a caldar el cronómetro, amigos. Es una lástima. Bueno, en este momento aquí vamos muy bien, aquí vamos muy bien. Aquí, 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 tranquila. Stilson Reséndiz al frente. Tenemos a Jofri Kenisi Bundy. Tenemos a Víctor Alfredo Montañez. Wilfred Niatogo, que también se vino para acá. Miguel Orduña, tratando de regresar nuevamente a los buenos niveles. Emanuel Reyes, también excelente. Tenemos en la parte posterior a Patrick Guashira. Bernard Gutiérrez. En este momento, Jofri Kenisi Bundy. Tratando de hacerlo muy bien. Recuerden que va a ser una vuelta, una vuelta a la izquierda. Más adelante. Wilfred Niatogo, a quien no lo vimos el día de ayer. Y bueno, lo estamos viendo en este momento. Nos está dando la sorpresa. Presentándose aquí en la competencia. Tirso Reséndiz, tratando de que no se le vaya Jofri Kenisi Bundy. En este momento, estamos tomando los parciales a partir del kilómetro uno, amigos. Porque tuve que salir corriendo a la motocicleta y no me alcancé a colocar con el tiempo. Excelente. Jofri Kenisi al frente. Tenemos a Tirso Reséndiz. Tenemos a Wilfred Niatogo. Tenemos a Manuel Reyes. Y tenemos a Víctor Alfredo Montañez. Excelente el día de hoy la competencia. Son cinco kilómetros muy rápidos. Todos en línea recta. Profesor Enrique Hernández dando la instrucción a Emanuel Reyes. Vamos a pedirle a nuestra conductora que se adelante un poquitito más para agarrarlos de frente. Dale un poquitito más. Se va a adelantar un poquitito más. Recuerden que vamos contra Sol, pero de regreso estaremos ya... Aquí, hasta aquí. Aquí, aquí. En este momento vemos que Jofri Kenisi, quien anda con una forma física envidiable, número 854, se está yendo al frente. Bueno, en este momento Wilfred Niatogo tratando de los africanos de irse al frente y tratar de adelantarse a los mexicanos. Tenemos a Tirso Reséndiz tratando también de no perder contacto. Está empezando a perder el contacto un poco Víctor Alfredo Montañez. Vamos a ver dónde está la marca de los kilómetros. A ver si los podemos ver. Ahí está la marca del primer kilómetro. Y bueno, vamos a ver. Yo tomaré las referencias a partir del primer kilómetro, amigos, para ver cómo va el kilómetro. Porque se me pasó el tiempo general, amigos. Una disculpa. De veras, me agarró de sorpresa la salida. Kilómetro 1. Se acerca el kilómetro 1. Vamos a ver. Primer kilómetro. En este momento, primer kilómetro. Hemos echado a jalar el cronómetro para poder tener la referencia a partir de aquí en adelante, amigos. Ahí está Wilfred Niatogo revisando su cronómetro. Está empezando a quedarse un poco Emanuel Reyes. Emanuel Reyes del grupo Gondi MX Team. Está empezando a quedarse un poco. Ha perdido contacto Víctor Montañez. Víctor Montañez ha perdido contacto. Al frente tenemos a dos keniatas. Y Tirso Reséndez, el que está bajo la supervisión de Coque Márquez, a quien le mandamos un saludo. Está empezando a jalar fuerte. Este Tirso Reséndez de Coque Márquez no quiere dejarse intimidar por los africanos. Así que tenemos a dos africanos. Wilfred Niatogo y Joffrey Kenisi Bundi batallando contra Tirso Reséndez. Se ha quedado un poco Emanuel Reyes. Esperemos que Emanuel pueda regresar. Recuerden que Emanuel Reyes quedó tercero en el campeonato nacional de primera fuerza aquí en Morelia, Michoacán. Así que, bueno, anda en buena forma física. Vamos a ver si puede recuperar porque van muy rápido estos atletas. Está empezando a sufrir un poco ahí Joffrey Kenisi Bundi. Está quedando algunos metros. Algunos metros está quedando Joffrey Kenisi Bundi. Aquí está la vuelta. Déjalos que pasen. Vamos a ver en este momento. Vuelta a la izquierda. Vamos a esperar. Dejamos a dejar que pase Víctor Montañez y agarramos ritmo de atrás. ¿Desde aquí que vale el ejército? Aquí vámonos con él. Vamos con él. Estamos dando instrucciones. Ahí se está quedando algo Patrick Guachira. Vamos a ir alcanzando poco a poco, amigos, a los corredores. Ahí va Víctor Alfredo Montañez al frente. Víctor Montañez al frente. La voy a indicar aquí a mi conductora que me diga dónde está la marca del kilómetro 2 para poderles llevar a ustedes el parcial del kilómetro 2. Víctor Montañez, muy tranquilo, trabajando bajo la supervisión de Rodolfo Gómez. Me comentaba que tuvo una breve interrupción de entrenamiento debido a sus labores dentro del ejército mexicano. Vámonos un poquito más adelante, pero así como vamos a esta velocidad y alcanzándolos. Víctor Montañez en este momento en quinta posición. Vamos a ver quién va en cuarta posición. En cuarta posición tenemos a Emanuel Reyes. Emanuel Reyes del grupo Gondi. Él va en cuarta posición. Emanuel Reyes tratando de no perder contacto cuando al frente se está yendo Wilfred Niatogo. Ya lo alcanzaremos. Vamos, Tirso Resendiz ahí pegadito a segunda posición. Emanuel Reyes peleando la cuarta posición. Esperemos que Emanuel pueda regresar. Vámonos más adelante, vámonos más adelante. Alcantar a los corredores que van al frente. Vamos a ver si ya se acerca la marca del kilómetro 2. Se acerca el kilómetro 2. Vamos a ver dónde está la marca. Bueno, estamos acercándose en este momento a Joffrey Kenisi. Aquí, aquí nos vamos. Aquí está Joffrey Kenisi. Tenemos a Tirso Resendiz. Tratando de alcanzar. Ahí está la marca del kilómetro 2. Vamos a ver en cuánto marca el kilómetro 2. En este momento, kilómetro 2. Lo han sacado en 250, amigos. 250 el kilómetro 2. Vámonos al frente. Alcanzar el que va al frente. Aquí, Denise. La conductora de la motocicleta. Motocicleta que lo está haciendo de manera excelente. Ahí está Joffrey Kenisi batallando la segunda posición. Cortil Sorresendiz. Pero se está yendo al frente. Wilfred Niatogo. Así que, amigos, 250 el segundo kilómetro. 250. Así que van muy rápido, amigos. Y, bueno, veremos si pueden correr 14-10 con este ritmo. Sería correr 14-10. Si es que mantienen este ritmo. Aquí tenemos a la primera posición, que es Wilfred Niatogo. Vamos a pedirle a Denise que se vaya un poquito más adelante. Para agarrarlos en una sola toma de frente. Un poquito más adelante. Ahí, Denise. Ahí. En este momento tenemos la visualización de la ventaja que lleva Joffrey Kenisi. Que le lleva a Tirso Resendiz. Y que le lleva también a... Perdón. Wilfred Niatogo. A Joffrey Kenisi. Y a Tirso Resendiz. Así que Wilfred Niatogo corriendo de manera excelente. El día de hoy. Y trataremos de ver cómo hace el tercer kilómetro. Allá adelante se está observando ya el retorno. Es una carrera muy rápida. Esperemos que Tirso pueda acercarse junto con Joffrey Kenisi Bundy. En este momento, Wilfred Niatogo tomando por asalto las calles de Monclova, Coahuila. Yéndose al frente en pos de la victoria. Recuerden que hay un bono si baja el 13-50. Vuelvo a repetir. El tiempo más rápido en México lo ostenta Gavino Apolonio Oro. Allá en 2003, en el Maratón del Pacífico, corriendo 13-43. Estaría excelente que pudiesen bajar los 14 minutos. Vamos a ver si lo puede lograr. Se está acercando poco a poco Joffrey Kenisi. Se está acercando también Tirso Resendiz en la parte posterior. Aquí va Wilfred Niatogo. Se acerca un retorno más adelante. Una vuelta a la izquierda. Estamos pasando aquí un bordo en este momento. Se está acercando Joffrey Kenisi. Poco a poco está empezando a alcanzar a Wilfred Niatogo. Vamos a esperar. Adelante está el retorno. Adelante está el retorno. Le voy a pedir a Denise que me diga dónde está el kilómetro 3. Debe estar cerca. Dígde la meta. Estamos pasando por la meta. La pelea es entre africanos. En este momento tenemos a Wilfred Niatogo contra Joffrey Kenisi Bundi. Vámonos más adelante. Agarrarlos de frente, Denise. Vámonos para agarrarlos de frente. Ahí les estoy pidiendo a Denise que se adelante un poquito más. Más adelante para agarrarlos de frente. En este momento a los corredores que van al frente. Ha hecho un cambio de velocidad. Joffrey Kenisi ha hecho un cambio de velocidad. Más adelantito, Denise. Más adelantito. Ha hecho un cambio de velocidad. Y bueno, en este momento. Ahí ven ustedes a Tirso en la parte posterior. Aquí está bien. Aquí es donde vamos. Y aquí tenemos a Joffrey Kenisi al frente. Y tenemos a Wilfred Niatogo. En este momento, cambio de posiciones. Cambio de posiciones. Bueno, excelente. Allá más adelante en el retorno estará cerca lo que es el kilómetro 4. El kilómetro 4. Tenemos aquí a Joffrey Kenisi que está adelantando a Wilfred Niatogo. Y está adelantando también a Tirso Reséndiz. Estamos completamente en vivo para ustedes. En la competencia 5K Monclova, Coahuila, Nora Leticia Rocha. El día de hoy el clima no está tan caliente. Bueno, estamos a 24, 25 grados centígrados en este momento. Y bueno, esperemos que se pueda acercar Tirso a Wilfred Niatogo. Se aproxima más adelante lo que es la vuelta a la izquierda. Y lo que va a estar cerca de lo que es el kilómetro 4 al frente. Se está yendo Joffrey Kenisi y Bundy. Denise, vamos un poquito más adelante, Denise. Para poder tomar a los demás competidores. Para que la gente vea cómo viene la... Aquí en este momento. Aquí exactamente. Aquí tenemos a Joffrey Kenisi al frente. En segundo, Wilfred Niatogo. En tercero, Tirso Reséndiz. Vamos a ver cómo lo hacen los competidores. Allá adelante se ve la vuelta. Denise, ahí me dice cuando está el kilómetro 4. La marca del kilómetro 4. Para poder decir cómo van estos competidores. Se está empezando a adelantar Joffrey Kenisi. Está en gran estado físico Joffrey Kenisi en este momento. Y está empezando a adelantarse. A sacarle aproximadamente unos 30 metros a Wilfred Niatogo. Se aproxima el retorno. Allá lo vemos a lo lejos el retorno. Se aproxima el retorno. Son 5 kilómetros certificados. Vino Javier Noriega, que es un agrimensor clase A de la Ames. Recuerden amigos que la Ames viene siendo la asociación internacional de carreras de distancia. Y de ruta y maratones a nivel internacional. Excelente. En este momento al frente Joffrey Kenisi. Vamos a adelantarnos Denise para que damos una toma a ver cómo vienen los demás. Que los vean. Vamos a ver. Ahí está Joffrey Kenisi para que vean dónde viene. Ahí viene Wilfred Niatogo. Y atrás viene Tirso Reséndez. Excelente el ritmo. Excelente el ritmo. Allá adelante está el retorno. Está el retorno. Vamos a dejar que pase Denise. Déjalo que pase y nos vamos atrás de él. Al momento de dar el retorno. Vamos a dejar que pase Joffrey Kenisi. Y nos vamos a ir detrás de él para dar la vuelta. Vámonos, vámonos Denise. Atrás de él. Vamos detrás de él. Además no nos pegamos mucho. No nos pegamos mucho. En este momento agradezco aquí a Denise. Quien es la conductora designada el día de hoy para llevar las incidencias de esta competencia. Se acerca la vuelta a la izquierda. Y dando vuelta está el kilómetro 4, amigos. Vamos a ver. Dando vuelta está el kilómetro 4. Aquí hay un pequeño bordo. Vamos a tratar de sostenernos. Y bueno, vuelta a la izquierda. Ahora no hay vuelta a la derecha. Es vuelta a la izquierda. La compensación que se hizo para que cumplieran exactamente el kilometraje de 5 kilómetros. En este momento está por pasar lo que es la marca del kilómetro 4, Joffrey Kenisi. En este momento kilómetro 4. Kilómetro 4. Últimos 2 kilómetros, 5.36. Últimos 2 kilómetros, 5.36. Parece que Joffrey Kenisi se va a alzar con la victoria al día de hoy. Ya que va corriendo de manera excelente. Y vamos rumbo a la meta. Solamente falta un kilómetro. Solamente falta un kilómetro. Y bueno, pueden correr por debajo de 14.35. Tal vez veremos si pueden sostener el ritmo hasta la parte final de la misma. Ya está alcanzando en este momento. Vamos a esperar un poquitito, Denise. A la segunda posición, Denise. Vamos a esperarlos al que viene en segundo y tercero. Y luego ya nos vamos con el puntero. Le estoy pidiendo a Denise que esperemos donde viene Tirso Reséndez peleando con Wilfred Niatogos. Se está yendo Joffrey Kenisi Bundy. Vámonos con estos competidores, Denise. Vámonos. En este momento peleando la segunda posición. Tirso Reséndez con Wilfred Niatogos. Se está yendo aproximadamente unos 50 metros. Joffrey Kenisi. Aquí tenemos a la segunda y la tercera posición en esta competencia de 5 kilómetros. Aquí en Monclova, Coahuila. Tirso Reséndez tratando de acercarse un poco a Joffrey Kenisi. Niatogos pagando el precio del primer kilómetro que salió por debajo de 2.50. Vamos a ver. Ya estamos muy cerca de la meta. En un momento más dejaremos a Tirso Reséndez y dejaremos a Wilfred Niatogos. Para alcanzar a nuestro líder. Se trata de Joffrey Kenisi Bundy. En este momento, amigos, nos acercamos a la marca de los 13 minutos. Hemos pasado a la marca de los 13 minutos. Allá está Joffrey Kenisi. Para que vean dónde va Joffrey Kenisi. Allá va Joffrey Kenisi adelante. Aquí tenemos a Tirso Reséndez tratando de acercarse. Adiós, Aniatogo. Adiós, Aniatogo. Se ha quedado la tercera posición. Vámonos allá con Joffrey Kenisi. Vamos a pedirle a Denise, nuestra conductora, que nos acerquemos allá con Joffrey Kenisi. Para que vean la distancia que le lleva a Tirso Reséndez en este momento. Parece que Tirso está agarrando un ritmo excelente. Allá se ve la meta. Vamos a acercarnos al corredor. Vamos a acercarnos al corredor. Nos ponemos en un lado de él para llegar detrás de él a la meta. Allá se ve la meta, amigos. Allá se ve la meta. Vamos a ver cómo lo hace Joffrey Kenisi corriendo con todo. Estaremos dándoles el cronómetro que está ahí en la meta. Estamos ya muy cerca de la meta, amigos. Muy cerca de la meta. El triunfador va a ser Joffrey Kenisi Bundy. Vamos a abrirnos un poquito a la derecha, Denise. Aquí llegamos detrás de este competidor. Estamos muy cerca de la meta. Joffrey Kenisi va a ser el ganador. Allá está la meta, amigos. Allá se visualiza la meta. Adelante. El cronómetro marca. No alcanzo a ver, Denise, el cronómetro. Entramos con ellos. 14. Vamos a ver cuánto viene. En este momento no alcanzo a ver. Marcando 14, 12. 14, 13. 14, 14. 14, 15. 14, 17. 14, 17. Triunfo de Joffrey Kenisi Bundy. Vamos a bajarlo rápidamente. Está llegando Tirso Resendies. Está en este momento llegando ahí Wilfred Niatogo en tercera posición. 14, 36. 14, 38. Llegando Wilfred Niatogo de Kenia. Excelente. Tercera posición. En cuarto. Está acercándose por ahí Emanuel Reyes. Viene Emanuel Reyes en cuarta posición. Emanuel Reyes acercándose a la meta. Llegando en este momento. Barca 14, 57. 14, 58. En este momento está llegando 15 flat. 15 flat Emanuel Reyes. Ahí está llegando Patrick Huachira. Patrick Huachira llegando en este momento. Patrick Huachira. 15, 10. 15, 11. Víctor Alfredo Montañez. Llegando del Ejército Mexicano. Llegando en 15, 17. 15, 18. Excelente. Vamos a ver quién viene por ahí. Otros competidores el día de hoy que se dieron cita en esta competencia. Excelente. Así que 14, 14. Jofri Kenisi Bundy llevándose el triunfo en esta competencia. Viene otro competidor. Número 152. Corriendo 15, 36. 15, 36. Ahí viene también Efraín Orduña. Efraín Orduña. Aquí de Monclova. Viene Efraín Orduña. De aquí de Monclova. Efraín Orduña viene 15, 48, 15, 49. Efraín llegando en 15, 50. Excelente. Ahí viene Azarías. Parece que es Azarías de Saltillo. Azarías Moctezuma. 16, 16, 1, 16, 2. Azarías corriendo. 16, 0, 5. Felicidades. Felicidades Azarías. 16, 5. Marca personal. Marca personal de Azarías. Bueno, ahí vienen los demás competidores. Ahí viene Beatriz Guesagua. La primera mujer. Beatriz Guesagua. Beatriz Guesagua va a ser la ganadora. En este momento el cronómetro marca 16, 23. 16, 24. Muy cerquitas. Viene Marla Baltierra. 16, 27. Beatriz Guesagua. 16, 27. Llegando el chino también. Excelente. Ahí viene Marla Baltierra. 16, 36. 16, 37. Llegando Marla Baltierra. 16, 40. 16, 40. Marla Baltierra. Excelente esfuerzo. Excelente esfuerzo. Marla Baltierra. Allá atrás viene Escola Yevkemoy. Escola Yevkemoy de Kenia. Tercera posición de las mujeres. Escola Yevkemoy. Tronómetro marca 17, 17, 1 en este momento. 17, 2, 17, 3. En este momento tenemos ahí a Escola Yevkemoy del Club Elvis. Número 541. Tercera posición Escola Yevkemoy. Está llegando Marisol Romero. Marisol Romero. Marisol Romero 17, 16. Excelente esfuerzo Marisol. Muy bien. Excelente. Está llegando Bernard 17, 22. Bernard 17, 22. Muy bien. Bernard Gutiérrez de Saltillo. Bien Bernard. Entrenado a distancia por Enrique Hernández. Excelente. Ahí viene Miriam Castillo. Miriam Castillo de Saltillo. Miriam. De Saltillo Miriam. Miriam. Excelente Miriam. Excelente. Llegando a la meta. Otra competidora número 180. Y bueno amigos. Se está escribiendo la historia aquí. Llegando Ilse Márquez. Otra competidora. Ilse Márquez en 17, 52. 17, 52. Ilse Márquez. Venga, venga. Cierra, cierra, cierra. Sigue la gente realizando los tremendos remates, los tremendos cierres. Rompiendo la barrera de los 18 minutos. Fue una carrera muy rápida. Excelente la competencia. ¿Y qué les puedo decir amigos? Excelente. Ahí está llegando otra competidora número 9, 45. Número 2, 79. También llegando a la meta. Y siguen llegando las demás competidoras en esta competencia. Cinco kilómetros. Nora Leticia Rocha Runners. Aquí en Monclova, Coahuila, México. Está a una elevación, a una elevación arribita de los 500 metros sobre el nivel del mar. Así que fue una gran marca del competidor Joffrey Kenisi Bundy corriendo 14, 14. Excelente las condiciones. Y pues bueno, así se escribió la historia de esta competencia. Sigue llegando los demás competidores. Vamos a ver si podemos acercarnos a los ganadores y poder platicar con ellos un momento. Para ver cuáles son las impresiones. Llegando ahí. Miguel Orduña también tratando de regresar a sus niveles. Aunque bueno, ya con ocupaciones profesionales es muy difícil. Pero Miguel Orduña haciendo gala de una buena condición física. Siguen llegando los demás competidores. Gracias a la gente que se conectó. Vamos a ver si podemos entrevistar a algunos de los competidores más adelante. Vamos a ver si podemos alcanzar por ahí a Tirso Reséndiz, a Joffrey Kenisi. Para ver si podemos platicar con ellos. Y de esa manera llevarles sus impresiones de cómo sintieron la competencia. Estamos completamente en vivo para ustedes aquí desde Monclova, Coahuila, México. El día de hoy. Vamos a ver si vemos allá a Tirso Reséndiz, alguna de las competidoras. Vemos a Jesús Primo Cápula por ahí. Sigue llegando los demás competidores. Y bueno, ahí está Marisol Romero. Que también que llegó a las primeras posiciones en el caso de las damas. Vamos a ver. Vemos a Bernard. Vemos allá a Marisol. A ver si podemos platicar con ella. Y allá estoy viendo. Ah, parece que estamos allá a Víctor Alfredo Montañez. A ver si podemos platicar con él en un momento más. Bueno, aquí está Emanuel Reyes. Vamos a ver si podemos platicar con Emanuel Reyes. Vamos a ver si podemos platicar con Emanuel Reyes. Emanuel, ¿cómo te sentiste, Emanuel? Hola, ¿qué tal? Hola, público de Maratón TV. La verdad me sentí... No me sentí bien. Hoy no fue mi día. Marqué 15. Eso ya es como para un entrenamiento, siento. Pero bueno, así pasa. Hay que seguirle echando ganas. Entonces, no desmotivarnos por esto. Y a lo que viene. Muy bien. Lo que comenta Emanuel es algo muy significativo. Porque yo he platicado con muchas personas. Muchas veces la gente piensa que porque vienen de altitud. Se van a desempeñar bien en lo más bajo. Porque aquí estamos a 500 metros de elevación. Pero esto es multifactorial, amigos. Es una cantidad de factores tremendos. Y bueno, dice Emanuel que no se sintió bien. ¿Qué viene más adelante, Emanuel, para ti? Yo a mediano plazo. Yo creo que eventos de 10 kilómetros. Tal vez por ahí de septiembre, octubre, un medio maratón. Y se planea, se planea todavía no es completamente seguro. Un maratón a final de año. Excelente. Bueno, dejamos que se recupere Emanuel Reyes. Felicidades, Emanuel. Ya será la carrera en otra ocasión. Excelente. Vamos a ver si podemos platicar allá con Wilfred Niatogo, con Joffrey Kenizi. Los ganadores de la competencia el día de hoy. Tirso Reséndez. No lo veo. Vamos a ver si podemos encontrarlo por ahí. Están algunos por ahí. Se están yendo a aquella parte a enfriar un poco. Ahí vemos a Víctor Montañez. Vamos a ver si podemos platicar con Víctor Montañez. Vamos a ver. La leyenda Dionisio Cerón. La leyenda Dionisio. Dionisio, ¿cómo te fue? ¿Cómo hiciste? ¿Cuánto hiciste? Habías dicho que iba a ser 22. Ay, sé. 19, 25. Excelente. 19. Y eso que nomás trota para mantenerse. ¿Cómo sentiste el clima, Luis Kenizi? No, no está. El clima no está feo. Está bastante agradable para corredores que no corrieron abajo de 15. Mejor que es un desperdicio porque el recorrido es muy rápido. La temperatura es ideal para correr una carrera corta hasta 5 kilómetros. Yo creo que es bastante bueno el clima. No, después de haber corrido a 42 grados medio maratón, esto es de niños. Esto no tiene ninguna implicación el clima. Más, ¿sabes qué me frustra? Ver la mediocridad con la que toman la carrera los mexicanos. Con una parsimonia, como ya soy el mejor mexicano, aquí me quedo, aquí voy. Eso es bastante frustrante. No ver las ganas, la garra de querer alcanzar al que va adelante. Eso es lo que se ha perdido en nuestro país. Las ganas de querer lograr ser alguien en la vida realmente. Bueno, lo está diciendo la leyenda de Inicio Cerón, que tiene un gran palmarés. Todo el mundo lo conoce. Es otra gran experiencia. Sabemos que traes algunos jóvenes preparando. Poco a poco veremos de ellos de inicio. Mira, son jovencitos que los bajamos. Ahora sí que literal los bajamos del cerro. Que ya calificaron a los 17 años al campeonato mundial de montaña. Y no hemos dejado la montaña, pero los hemos hecho más rápido. Los he puesto a entrenar. Hace siete meses en la pista, una vez a la semana. Porque en ocasiones dos antes del nacional de CONADE. Porque deben de aprender a correr a ritmos estables. Y no sabían. La primera vez que entraron, David era el más espantado. El mayor de todos. Es moreno, más morenito que yo. Y estaba hasta blanco de susto el carajo. Ya después les han ido agarrando el modo. Pero hace falta muchísimo trabajo con ellos. Apenas tenemos dos años trabajando. Se puede decir que todavía están en los inicios del aprendizaje del ABC del entrenamiento. Bueno, pues esperemos que cuando de inicio ya establezca realmente su centro de entrenamiento. Que va a estar en planeación ya para construirse más adelante. Nos comentaba. Puede hacer todavía gala de su conocimiento con los jóvenes que se van a ir integrando por ahí, Dionisio. Mira, tenemos muchísimos niños. Hacemos obra social en Santa María Cuquila, en la Mixteca Alta. Tenemos más de 150 niños que estamos becando nosotros. Con entrenamiento, con equipamiento. Y ahorita en mi casa, en Santiago de Tenguisenco, tenemos a dos juveniles. Uno infantil de 12 y otro de 14 que son los que andan atrasito ya queriendo despuntar y salir del pueblo para ir creciendo. Entonces el target con ellos era que si sacan más de 9, tienen derecho a estar un mes o todas las vacaciones. Durante lo que resta del año en casa, en el centro de entrenamiento. Entrenando con todos y casi 10 sacaron los squikings. Excelente que de inicio no pierda de vista también lo que es la educación, sobre todo lo académico, el aprendizaje. Y bueno, Dionisio, dejamos que te recuperes de inicio. Gracias, fue un placer verte por aquí compitiendo en Monclova, Coahuila. Sí, hace rato varios me recuerdan que corrí aquí en el 89. La verdad es que ni recuerdo. Ahí si alguien tiene fotos, que las mande para ver si me acuerdo de aquella carrera. Y muchas gracias por todo. Y lo esperamos el 9 de octubre en el Trail Coahuat, la llana del DC Training Camp en Xalatlaco. Va a haber premios para todos. Y todos reciben un premio alrededor de 2.500 pesos, aparte comida y festejo y toda la cosa. Y solo está cerrado a 300 porque se les dan más o menos 2.500 a todos. No importa el tiempo que hagan, ahí vamos a estar echando pachanga. Y el chiste es darles un premio a todos aquellos que nunca reciben premios. Solamente una medalla. Ahí está la invitación de Denicio para esa competencia en Xalatlaco. Estaremos al pendiente, Denicio. Te dejamos de recuperar, gracias. Te esperamos. Hasta luego. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ver si podemos platicar por ahí con algunos. Ahí están los competidores. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima hoy? No, excelente. Un poquito de calor, pero lo sufrimos un poquito nada más y al último. Pero gracias a Dios, salió todo bien. De Club Noticia Rocha, el cuate Cerda. Un saludo para todo el club y a todos los de Monclova y a Maratón TV que vino acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muy bien. ¿Marca personal? 22.30. Ok, excelente. Vamos a ver, vamos a ver si platicamos con Víctor Montañez. Víctor, que bueno, está nuevamente agarrando su nivel, Víctor Montañez, ya que por cuestiones profesionales tuvo que acercarse nuevamente a sus actividades ahí del ejército mexicano. ¿Cómo te diste este regreso a la actividad, Víctor? Duele, duele regresar, sí. Sí, ahorita nos acostumbramos a los ritmos de competencia que los dejamos un tiempo. Pero aquí vamos a estar de vuelta. Muy bien. Bueno, dejemos que se recupera Víctor Montañez. Vamos a ver acá, a Tirso Reséndez. Tirso, aquí tenemos a Tirso Reséndez, ganador de la segunda posición aquí en la carrera. Tirso, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien. Apenas estamos saliendo del descanso que el coach Márquez nos ha dado. Entonces, son buenas sensaciones las que hemos tenido el día de hoy. Mucha actividad este semestre, ¿no? Estuviste en la universidad, competiste y luego tuviste varias competencias también en ese momento. Y ahora, pues bueno, retomando nuevamente a nivel. Sí, hubo mucho estrés en esta temporada de pista. Iniciamos ahí en la Copa Nuevo León, fuimos a Mazatlán, estuvimos corriendo ahí en la universidad. El campeonato de primera fuerza y, pues sí, sí hubo mucho estrés para el cuerpo. Hay que recuperarlo. ¿Qué viene para Tirso lo que resta del año? ¿Vas a estar en la carrera de Maratón TV? Primeramente Dios, si nos lo permite. Ahí estaremos presentes. Muy bien, te esperamos Tirso. Esperemos que puedas dar una buena competencia como siempre lo haces en noviembre 13. Ojalá que te animes y animes a la gente también de Jorge Márquez. Ya planeé con el coach para que mande gente también. Sí, ahí es una de las competencias que el profe Márquez tiene como objetivo. No solamente para mí, sino para muchos del equipo, del club Jorge Márquez. Y, pues, esperemos estar ahí primeramente Dios. Ok, bueno, dejemos que se recupere aquí a Tirso Reséndez. Vamos a ver si, pues, llegamos con Joffrey Kenizi. Antes de cerrar la transmisión. Joffrey ya habla español muy bien. O tratemos de platicar aquí en español. Joffrey, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Sí, siento bien. Estoy feliz. Yo gané la carrera. Estoy muy feliz. Muy feliz. 14-14. ¿Esperabas ese tiempo? Sí, está bien. Yo pensaba, vas a correr abajo de 14, pero no abajo de 14 porque hay mucho calor, mucho sudor aquí. Pero está bien. Vemos que está completamente bañado en sudor. Hay mucho calor en este momento. Bueno, Joffrey lanzó unos kilómetros muy rápido. Incluso uno por debajo de 250. Qué bueno que te recuperaste. ¿Qué sigue, Joffrey? ¿Vas a estar en la carrera de Maratón TV? Ah, sí, sí. Claro que sí. Yo quiero correr allá. Pero año pasado quiero correr, pero estaba en Queña. Entonces, este año yo quiero correr. Bueno, pues esperamos, dejemos que se recupere Joffrey Kenizi. Felicidades, Joffrey, por tu triunfo. Ah, muchas gracias, amigos. Gracias, felicidades. Bueno, amigos, esto vamos a platicar con Marla Baltierra. Vamos a platicar con Marla Baltierra en vivo. Marla, ¿cómo te sentiste en esta competencia aquí en Monclova? Muy bien, profe. Muy bien, la verdad, me sentí muy bien, un poco como cansada, pero pues di todo y a los últimos dos kilómetros me troné. Y faltando 600, pues me pasó y ya. Sí, oye, te quedaste muy cerca de tu marca personal. Sí, siempre fue. Sí, ¿verdad? Sí, pues está en la carrera certificada. Vemos que ibas muy bien, pero bueno, al final es difícil sostener, sobre todo con ese tipo de intensidad. ¿Qué viene para Marla más adelante? Ahorita nos estamos preparando para un 10, que aún no me ha dicho dónde lo voy a correr, y para Valencia, el medio. Excelente, muy bien. Bueno, dejemos que se recupere a Marla. Bueno, felicidades Marla, buen esfuerzo, estaremos siguiendo las demás competencias que vienen más adelante en el año. Felicidades. Muchas gracias Marla. Bueno amigos, vamos a cerrar la transmisión el día de hoy.